¡Felicidades! Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo están viendo, lo que está pasando, imágenes de Logroño, donde la policía está totalmente desbordada, pero luego vamos a ver imágenes de multitud de carreteras cortadas por los agricultores, donde la policía se ve totalmente desbordada por falta de medios y sobre todo por la superioridad numérica. Atención que a Sánchez se le está yendo de las manos y esto ya huele a huelga general. ¿Por qué? La gente está harta, harta con mayúsculas. La gente está harta de tantos impuestos, la gente está harta de los ocupas, la gente está harta de tanta burocracia para hacer cualquier gestión, la gente está harta de tantos enchufados, la gente está harta de políticos ineptos e inútiles que solo traen problemas al país, la gente está harta que la única preocupación de este gobierno, la única preocupación sea mantenerse en el poder un día más vendiendo la dignidad de la nación. Por eso los españoles, amigos, viven ahora un momento clave. Esta movilización de los agricultores, las tractoradas en España, pueden ser clave para dar un golpe definitivo a esta infamia que se llama gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver imágenes del A4, imágenes de hace unos 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, donde los agricultores la han cortado. Veanlo. Ahí lo ven ustedes, la A4 en estos instantes cortada, la Guardia Civil intenta hacer nada, pero bueno, como ven ustedes, la situación es cada día más difícil para los cuerpos de seguridad de Estado. Y ojo que viene esa gran tractorada que llega a Madrid. El día 10, esa plataforma que se llama 6F, dice que va a venir a Madrid a tomar Madrid y a tomar Ferraz. Y ojo, que ya ha dicho Puente que hay que utilizar mano dura, o sea, las checas de Marlaska para intentar reprimir esto. Pero también han dicho los jueces que no se puede, atención, que no se puede prohibir las manifestaciones en Ferraz, porque no es un sitio de especial tratamiento para prohibir esas manifestaciones. Por lo tanto, el día 10 puede ser un día decisivo, porque también se unen a estas manifestaciones los transportistas. Y ojo, que una manifestación de este calibre y paros de los transportistas en Madrid pueden colapsar España. Además, también otros sectores se están uniendo a esta huelga, que puede degenerar en una auténtica huelga general, que sería una auténtica moción de censura a un gobierno, amigos, a un gobierno indigno, que está destruyendo a marchas forzadas a una clase media que están hartos de él. Estamos hartos de que nos roben a impuestos, estamos hartos de que no haya seguridad a las calles, estamos hartos de que nos estén invadiendo y estén promoviendo la invasión, estamos hartos, señor Sánchez. Pero si ustedes piensan que la gente se está manifestando porque sí, vamos a ver un vídeo, amigos, que se ha hecho viral, de un tendero, que va a ser la mejor expresión de lo que está pasando. Todos los productos alimenticios menos uno son extranjeros. Veanlo. Espera, conferencia, de Bélgica. Manzana, Pink Lady, Francia, Italia. Kiwi, Zepri, supuestamente de Nueva Zelanda, los cojones, de Grecia. Aguacate, de Brasil. Tomate, Marruecos. Espera, conferencia otra vez. La naranja, lo único, lo único naranja de Almería. Limón, de Chile. Tiene cojones. Ciruelas, de Chile. Ciruelas de Chile. De Costa Rica. El jengibre, de Perú. No, no, no. Lo único español que hay aquí ahora mismo de todo lo que hay, la naranja de Almería y la patata espunta del puerto. Las buenas. Todo, caña, caña, que esto no se puede. Esto lo vamos a ganar. Sin tratamiento fitosanitario, sin pasar controles. Y aquí a vender a pérdida, a tirarlo todo en el campo, en el suelo. Venga, hombre. Pues ustedes se preguntarán, ¿y esto qué significa? Pues, amigos, que nos estamos jugando nuestra alimentación. Nuestra autonomía alimenticia. ¿Por qué? Porque sin sector primario, sin sector primario, sin agricultores, sin ganaderos, sin pesca. La cesta de la compra, como ha dicho el señor Pimentel, puede pasar de 50 euros a 500. Esto no es cuestión de los agricultores, de los ganaderos, de los traportistas. No, no. Esto es cuestión de que la clase media en España corre peligro de extinción. Si estos señores permanecen un día más. Pero a todas estas manifestaciones hay que hacer hoy un homenaje a los héroes de Ferraz. Ferraz, lluega, haga frío. Ahí están siempre protestando contra el golpe de Estado, contra el golpe del Estado de Derecho que está dando Pedro Sánchez, amigos. Y hoy, un día más, diciendo a las lecheras de la policía que no estén en Ferraz y que estén en la frontera. Que estén en la frontera, que nos están invadiendo. Y no hace falta tanto policías en Ferraz y sí en la frontera. Escúchenlos. ¡A la frontera! ¡Fresa lechera! 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 ¡A la frontera! ¡A la frontera! ¡A la frontera! ¡Esa lechera! ¡A la frontera! ¡Esa lechera! ¡A la frontera! ¡Esa lechera! ¡A la frontera! Pues sí, efectivamente, esa lechera es a la frontera. Y hoy ha estado la Comisión de Venecia. Atención, en la Comisión de Venecia. Supuestamente está mirando temas técnicos. Pero, ojo, y luego lo vamos a ver. Han estado hablando con los de Esquerra. Bueno, no, problemas técnicos. Aquí ya sabe usted. Ya sabe cómo hablan estos tipos. Que mejor ni nombrarlos. Pero luego lo veremos. Porque es noticia de última hora la reunión con la Asociación de Jueces y con el Consejo General del Poder Judicial. De momento, la Comisión de Venecia está tomando nota. Y dice que va a examinar si esta ley se mete en las competencias y rompe el Estado, la división de poderes. Pero vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, que es un claro reflejo de lo que ha pasado hoy con la Comisión de Venecia. Que es un punto más que acecha a Moncloa, que acecha a Pedro Sánchez. Escúchenlo. Los miembros de la Comisión de Venecia que se han reunido con la Comisión de Justicia del Congreso se han interesado sobre aspectos técnicos de la tramitación de la proposición de ley de amnistía pero no han entrado a valorar su contenido ni han pedido detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, su vicepresidente, el jurista holandés Martin Kajer, ha dejado claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación. La Comisión de Venecia actúa a instancias del PP que tiene mayoría absoluta en el Senado y que solicitó un informe de este órgano. El PP y Vox han advertido a la Comisión de que la amnistía es una transacción corrupta entre el PSOE y sus socios. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española. Este gobierno fue el primero en indultarles como parte de ese trato, de ese proceso indigno de corrupción política que supone ahora la amnistía. Los socialistas han defendido que la amnistía ayuda a la convivencia. Una ley sólida, impecable, constitucional y que viene a resolver un problema político y encauzarlo por las vías políticas. Junts ha destacado la necesidad de una amnistía integral y ha negado la existencia de terrorismo durante el procés. Que esta amnistía es constitucional, que esta amnistía tiene garantía dentro del marc europeo. No ha habido terrorismo durante todo el procés. Durante seis años nadie había hablado de terrorismo. Tras la reunión, Esquerra se ha referido a la llamada trama rusa del proceso independentista catalán de 2017. Es un montaje y por tanto no sé qué contestar. Es decir, si a mí me pregunta así en seco yo le diré, no hay ninguna injerencia de ningún ruso en el proceso catalán. La cita de este jueves forma parte de los contactos parlamentarios, gubernamentales y del ámbito judicial que este órgano consultivo del Consejo de Europa va a mantener también este viernes en Madrid. Pues escuchaban ustedes a la de Esquerra Republicana. Es un montaje. Oiga, un montaje a lo que tenía usted en la cabeza. Eso sí que es un montaje. Y luego el otro portavoz de Junts. No, no, es perfectamente constitucional. Pero sí, oiga, si es que ustedes han roto la constitución en canal, la rompieron con el golpe de Estado y ahora quieren romperla otra vez. Y lo del PSOE ya es de chiste. No, que esto es bueno para la convivencia. Miren señores, si mañana se aprueba la amnistía y no es parada o en el Senado o en Europa, al día siguiente de que esto no pasara habría otro golpe de Estado. O sea, un referéndum de independencia encima con la cobertura de Pedro Sánchez. Y esto supondría un enfrentamiento civil ya abierto y con consecuencias inesperables en el conjunto de España. O sea, que ya está bien estos señores del Partido Socialista que dejen de decir bobadas, imbecilidades, tonterías por estar un día más en el gobierno de España. Que esto es muy serio, que nos pueden llevar a un conflicto civil. Y amigos, pues como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa especial para luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriela Laujo. Junto a Gabriela Laujo, amigos. También va a estar García Danero. A que se le suma Fernando Martínez Dalmao. Junto a Fernando Martínez Dalmao tendremos al señor Beremejo. A Juan Diego Requena también estará en el programa de hoy. Y más tarde, amigos, se unirá también Colin Rivas. Que es un fichaje de última hora. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid. En la TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones. Bajándose en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un 5T VST compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles en redes sociales dónde nos pueden seguir. En Facebook, en Twitter y en YouTube. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo a todos esos miembros del canal de YouTube. Dirigidos por nuestra querida Mari Carmen. Y animamos a toda la gente que nos ve por esta red social que se hagan miembros de nuestro canal. Y donde contarán con diferentes ventajas. Y una de ellas, amigos, es incluso venir aquí como tertuliano. Bueno, recordarles que también nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque el día 10 puede ser la toma de las grandes ciudades. Y sobre todo de Madrid. Pero mientras pasa eso, vemos a un Pedro Sánchez que cada día está más acorralado. O sea, el Parlamento Europeo le ha dado una patada en la espinilla. Pero el Partido Socialista Europeo le acaba de dar una patada donde acaba la espalda directamente a Pedro Sánchez. Porque ha dicho que van a investigar la injerencia rusa en el golpe de estado del 1 de octubre. Lo van a investigar. Y el Parlamento Europeo ha dicho también que España tiene que investigar esa injerencia rusa. Atención que Europa está en máxima alerta con la trama rusa. Y es que la Unión Europea pide que se investigue. Que se investigue. Ya están hartos de Sánchez. Porque claro, tener a un tipo como Puigdemont de la mano de Putin. A un tipo de Sánchez de la mano del Carte de Puebla. Que por cierto, el Carte de Puebla está sometido también a la injerencia rusa. Pues oiga, blanco y en botella. Quien no quiera verlo es que está ciego. Efectivamente. Y claro, no vamos a estar tomando medidas contra Rusia. Pero para España, no. Para España que lo tomen tranquilamente Cataluña. Pero lo cierto, amigos, que Sánchez ya está al borde del abismo. La situación es cada vez más complicada. Las manifestaciones que se están yendo de las manos. Él cada día está más aterrorizado. No sabe cómo pararlo. Atención que han llegado hasta el punto. Primero que si era la ultraderecha, la fachosfera. Que si era Vox. Que si era Pepito Grillo. Daba lo mismo, pero como han visto que el mensaje no calaba. Ahora ya estamos viendo en canales como 4. Que lo de la tractorada está dirigido por Putin. O sea, es que los medios de comunicación nos toman por imbéciles. Totalmente por imbéciles. Y ya está bien. Informen usted. Yo creo que cada medio tiene que tener su línea editorial, por supuesto. Pero oiga, de decir que las tractoradas están dirigidas por Putin a la verdad. Que es que la gente está harta ya de esta situación. Pues hombre, yo creo que hay una gran distancia. Y hoy Sánchez ha recibido otra puntilla. Otra puntilla muy importante. Es la Comisión de Venecia. Ustedes han visto el reportaje. Y es verdad que la Comisión de Venecia de momento está tomando nota. Pero hay una cosa muy importante. Que no ha salido en el reportaje. Que es la reunión con el... Atención. Con el Consejo General del Poder Judicial. Y con las asociaciones de jueces. Atención en el dossier que le ha preparado el Consejo General del Poder Judicial a la Comisión de Venecia. Que le han salido con los pelos como escarpias. Directamente. Y en ese informe, ¿qué es lo que decían? Pues por un lado decían que hay vulneración del principio de igualdad. Que es una amnistía inconstitucional. Porque directamente toma competencias del Poder Judicial. Que el Congreso está haciendo una ley de gracia cuya... El Congreso no tiene competencias. Se lo ha transmitido. También dicen que es una amnistía que se quiere aplicar a los delitos de malversación. De terrorismo. Delitos perseguidos por el derecho de la Unión Europea. Y luego, lo que ya es demoledor, es que estos que hablan de democracia, que no... Bueno, hablan de democracia cuando están dando un golpe de Estado. Pues que están haciendo un ataque a los jueces sin precedentes. Todo eso se lo ha dicho el Consejo del Poder Judicial a la Comisión de Venecia. Y claro, la Comisión de Venecia, cuando ve al Poder Judicial en España diciéndole todo eso, tiene que ser determinante. Ese informe tiene que ser determinante. Ellos no se van a meter en el fondo del asunto. Sino en si se han invadido competencias de los poderes. Si el Congreso ha invadido competencias de los poderes. Y sobre todo, si esa ley vulnera el derecho de la Unión. Y los principios democráticos de la Unión. Y con esto, va a estar clarísimo, aunque salga el señor Bolaño o el señor Pachi López, que dice que es perfectamente constitucional la ley. Pero tú que sabes, ignorante de la vida, si no sabes prácticamente ni leer ni escribir. Si no sabes ni leer ni escribir. Es que es el colmo. O sea, tú que sabes de derecho constitucional. Si toda la vida ha vivido como una garrapata de los fondos públicos. Y ahora no, que es perfectamente constitucional. Que va a mejorar la convivencia. Pues no. Esto nos lleva a un conflicto civil. Deliberado por un gobierno que lo único que hace es intentar estar un día más en el poder. Esa es la única función de este gobierno. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Con la siguiente noticia. Que dice que Europa examina la amnistía y la comisión de Venecia pide al PSOE aclarar el perdón del terrorismo. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky al señor don Carlos García Adanero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy es, digamos, otro punto importante de esta batalla contra la amnistía. Esta comisión de Venecia que se está reuniendo con todos, menos con el letrado del Congreso que ha huido. Literalmente ha huido. Pero sobre todo hay una cosa importante de la comisión de Venecia que está pidiendo que le aclaren el tema del terrorismo. Si van a haber una amnistía del terrorismo. Bueno, ¿ese informe futuro que haga la comisión de Venecia puede ser, digamos, ya la puntilla definitiva para acabar con esta amnistía? Bueno, al final la comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa. Pero yo creo que lo importante es que Europa sí que se ha enterado de lo que está pasando y hacía referencia al tema, porque al final la reunión con los partidos, con los grupos, bueno, pues puedes pensar que cada uno va a defender su posición política. Pero claro, cuando te reúnes con jueces, con los jueces y con la gente que trabaja en estos temas, pues ya se asustan un poco más cuando cuentan lo que están pasando porque se entiende que son personas imparciales y que están velando por el derecho constitucional y no lo hacen de una forma partidista, partidaria. Y por lo tanto yo creo que es muy importante esto unido al tema de hoy, también de Europa, con el tema de la conexión con Putin, que en Europa preocupa mucho. Bueno, pues creo que Sánchez se le nota estos días más preocupado. Bueno, además está la comisión de Venecia y hoy directamente ha sufrido, yo creo, el mayor golpe, o uno de los mayores golpes hasta ahora, porque dice la noticia, golpea la amnistía. El Europarlamento exige a España investigar los vínculos del separatismo con Putin y esto lógicamente ha añadido al siguiente, que dicen que los socialistas europeos dejan solo a Sánchez y piden una investigación sobre las conexiones de Puigdemont. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Parlamento Europeo ha denunciado este jueves en una resolución las injerencias rusas durante el procés independentista en Cataluña, apuntando directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con espías rusos en 2017. La resolución, aprobada con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, pone el foco sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa. Entre otras cosas, reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del procés independentista. A propuesta del Partido Popular, se ha aprobado una enmienda que hace referencia al expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, señalando que informaciones de diversos periodistas de investigación apuntan a que se reunió con el exdiplomático ruso Nikola Usadovnikov en vísperas del referéndum ilegal de independencia de octubre de 2017. Esta mención va en línea con la instrucción de la causa judicial que apunta a contactos entre dirigentes independentistas y exfuncionarios rusos. Pues yo creo que lo de hoy, que los propios parlamentarios socialistas, el grupo europeo socialista, le haya dicho que hay que investigar la conexión entre Puigdemont y Putin, es que ya Sánchez está aislado totalmente internacionalmente, por lo menos en Europa. Sí, porque podemos estar convencidos de que él ha presionado todo lo posible para que el Partido Socialista Europeo no apoyara esto. Lo que pasa que, claro, le habrán dicho que tampoco te pases, que al final es que a Europa es un tema que le preocupa mucho, porque al final Putin lo calcía y uno de los objetivos es desequilibrar, buscar el desequilibrio de Europa. Y esto le venía muy bien, ¿no? Y por lo tanto es un tema muy serio. Y claro, en Europa, que yo creo que la imagen que tenían de Sánchez, pues parece ser que no era tan mala como la que podemos tener nosotros aquí, que lo conocemos bien, pues yo creo que en los últimos tiempos con estos movimientos que está haciendo para conseguir, bueno, y ya consiguió la presidencia, yo creo que le empiezan a pasar factura, ¿no? Yo creo que es un golpe duro y además habrá que ver cómo reacciona Puigdemont, ¿no? Ya ha dicho eso de esto con Fijón hubiera pasado y tal. Yo creo que también se ha puesto muy nervioso viendo que se le van cerrando todos los días y a ver cómo, qué pasa en los próximos días con el tema de la amnistía y con las votaciones del Congreso. Además, el otro día salió publicado en el debate que decía una noticia que Sánchez había pactado con Puigdemont aún sabiendas que tenía información de que había indicios que estaba relacionado con el terrorismo. Si esto llega a Europa, pues lógicamente ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Pero claro, de esos temas ya se había hablado y Sánchez ya sabía con quién se jugaba, pero es que tan sabía con quién se jugaba en los cuartos que justo antes de las elecciones puso a Puigdemont a parir, si es que lo ha hecho. Quiero decir, si es que hay declaraciones de Sánchez o de Bolaños o de otros ministros diciendo, bueno, diciendo todo de Puigdemont y sobre todo diciendo que lo que tenía que hacer era venir a España pero esposado y tal y cual. Si es que, si algo está claro es que ha cambiado totalmente de postura por los siete votos y es lo que hemos dicho siempre, si necesitará los votos de cualquier otro, pues haría cualquier cosa por conseguirlos y es que ese es el drama que tenemos en España. Pues don Carlos, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente un abrazo. Y vamos a continuar, vamos a continuar representando a don Fernando Martínez de Almas. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bueno, bien, razonablemente. Está razonablemente. ¿Cree que el día 10 va a ser un día histórico en esta rebelión cívica y ciudadana contra Sánchez? ¿El día 10 que han dicho que se van a tomar las ciudades y a que se une a las protestas de los agricultores, los transportistas? Bueno, esto es un escándalo, hay que estar con el campo, hay que estar con nuestro... Siempre lo hemos defendido, además, desde esta casa, que es la casa de la libertad, ¿no? El día 10 es muy importante, o cada día, digámoslo de otra manera, es muy importante lo de Ferraz, es muy importante lo que puede pasar el día 10. Tenemos que estar con nuestro sector primario, tenemos que estar con los transportistas, tenemos que estar con los ganaderos y con los agricultores. Yo recuerdo cuando estuve en la manifestación, en la castellana, con Asaja, con COAG, cómo te explicaban sistemáticamente que estaban bajo pérdidas, que ningún gobierno les había apoyado. Cuando nos han dado de comer, nos dan lecciones de vida, porque realmente son los que mantienen parte del PIB español. Entonces, es muy importante apoyarles, no solo apoyarles, sino estar con ellos, preguntarles incluso cómo que te cuenten sus experiencias, que te cuenten sus situaciones tan inéditas, porque es cierto, no les hemos ayudado, ningún gobierno les está ayudando, nada más que desde las televisiones de la libertad, como ha sido esta, que tantas veces hemos estado hablando del plan hídrico, hemos estado hablando de los ganaderos, hemos estado hablando de los transportistas, hemos estado hablando de toda esta España que trabaja, que no es que trabaje, es que se mata para trabajar y para no llegar a final de mes. Repito, para trabajar a pérdidas y no llegar a final de mes. Entonces, que este gobierno de inútiles, de gente que en su vida ha cogido un aradón y siquiera se ha subido un tractor y mucho menos en un camión y sabe qué es hacerse 14 horas de viaje, pues de una manera progre está intentando acabar con nuestro bien primario, el bien del PIB, a través de una agenda extranjera como es la Agenda 2030. Y esa es la verdadera razón, que quieren acabar con ellos, con nosotros y con la nación. Pues amigos, ahí tenemos las palabras del señor Dalmao, luego vamos a hablar un bloque entero de este tema. Estará con nosotros el señor Roberto Centeno para hablarnos de ello, el señor Colin Rivas también estará y se unirán también el señor Bermejo y el señor Juan Diego Requena. Pero mientras tanto, atención, y yo siempre voy dándoles noticias, porque el cerco a Sánchez cada día es más estrecho, cada día está más acorralado. En todos los sentidos, amigos, no solo que ha empezado esa revolución cívica, esa rebelión cívica contra esa oligarquía tercermundista que está liderada por Sánchez, sino también, amigos, porque hay noticias que cada día le ponen a Sánchez contra la espada y la pared en Europa. Un informe, atención, un informe de la Unión Europea advirtió a Sánchez en 2022 de la injerencia rusa en Cataluña para manipular un referendo. Atención, amigos, que esto ya es de Aurora Boreal. Si Sánchez, como hemos dicho antes, es consciente de la injerencia rusa en ese golpe de Estado, si Sánchez era consciente de que Puigdemont estaba detrás del terrorismo de tsunami democrático, y, amigos, y a pasar de eso ha pactado con él, y a pasar de eso nos está llevando a este callejón sin salida, ojo, que creo que hay claros indicios de un delito de alta traición. No solo Puigdemont tiene que ser perseguido por alta traición, sino quien está obligado a perseguirlo, porque así lo ha jurado al jurar la Constitución, y, amigos, no solo lo persigue, sino que además pone todas las imposibilidades posibles, todas las piedras en el camino posibles para que no lo persigan los jueces. Señor Dalmao, usted como jurista, ¿qué opina de esto? Bueno, esto tiene cabida dentro de nuestro Código Penal. Es que todo lo que estamos sabiendo en este momento no certifica nada más que el constante golpe de Estado que ha vivido la izquierda desde que se fundó. Tiene la entrada dentro de nuestro Código Penal porque no es nada más que el artículo 581 de nuestro Código Penal. La traición, repito, la traición junto a la conspiración, estaban englobadas, eso sí, dentro de los delitos que se cometen en tiempos de guerra, pero en este momento se engloba con perfección y en la perfecta definición de nuestro Código Penal, en el 581 de nuestro Código Penal, el delito de traición, castigado hasta 20 años, repito, hasta 20 años y tipificado en toda la normativa que existe en la Unión Europea y en cada uno de los países que la han firmado y que han firmado este Tratado de Roma. Pero el problema no es ese, el problema es hasta dónde vamos a permitirles que lleguen, porque nosotros no podemos permitir más atentados contra la nación, repito, no podemos permitir más atentados contra la nación, porque la nación o se defiende o se abandona y nosotros hemos decidido defender nuestra nación, porque es nuestra casa, es la casa de nuestros antepasados y va a ser la casa del futuro de los que formen la nación. Y son consecuentes con los derechos y entre los derechos está defender la nación, no traicionarla. Pues vamos a continuar, amigos, porque vamos a escuchar declaraciones del Partido Popular, de portavoces del Partido Popular, que dicen que Sánchez está cercado ante el aviso de la Unión Europea sobre posibles excesos de Junts con Rusia. Cercado no, está acorralado, escúchenlo. Y el segundo asunto que me gustaría comentar es la aprobación hoy en el Parlamento Europeo de una resolución para investigar las conexiones del señor Puigdemont, prófugo Puigdemont, con el Kremlin. El PSOE votó en contra de nuestras enmiendas, lo cual lamentamos, que hacían una mención concreta al señor Puigdemont, pero sí al texto general. Y yo quiero concluir con todo esto, es que Pedro Sánchez está cada vez más cercado. Él quiso levantar un muro contra la derecha y finalmente se ha dado contra el muro del derecho. Insisto, él intentó, inició toda esta legislatura diciendo que iba a levantar un muro contra la derecha y lo que se ha encontrado es que se ha dado contra el muro del derecho, el muro del Estado de Derecho. Se ha metido en un búnker y cada vez más son más los actores, las instituciones, las personas, fiscales, jueces, letrados, Parlamento Europeo, que se están movilizando en defensa del Estado de Derecho en España. Y por tanto yo quiero acabar con una nota de optimismo, de fortaleza, de convicción de que el Estado de Derecho va a prevalecer. Lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir hoy con mucho más motivo después de esta reunión con la Comisión de Venecia, lo sucedido en Europa, es que pierdan toda esperanza. Su inconstitucional, anti-europea y corrupta ley de amnistía va a fracasar. Bueno, le falta a la señora Cayetana de Toledo, no anti-europea, sino anti-española, ley de amnistía. O sea, lo primero es que va en contra de los españoles y luego en contra del derecho de la Unión. O sea, no pongamos primero el carro delante de los burros. Es que ya está bien. Porque amigos, en esto, ustedes síganme. Síganme porque lo que no podemos dejar es que otro tipo como este llegue al poder. Y tenemos que analizar muy claro que aquí uno puede ser culpable por acción o por omisión. Si ustedes, por ejemplo, están viendo a una persona que la están asesinando y no llaman a la policía, pues ahí, si no que me corrija el señor Dalmau, estaría cometiendo un delito, ¿no? Desde el socorro, ¿no? ¿Vale? Entonces, si Sánchez era consciente porque lo están diciendo los informes de Europa, porque lo sabía, porque ya se ha declarado. Pero ojo, miren esta noticia. Dice, la Fiscalía incluyó a Tsunami Democrático y a los CDR en el capítulo de Terrorismo Nacional en su memoria de 2020. Sánchez sabía que Tsunami Democrático estaba relacionado con el terrorismo. Y aún así pactó con el terrorismo. Y aún así, también sabía las injerencias rusas. Y aún así pactó. O sea, hay dos delitos de acción por parte de Sánchez. El no actuar contra el terrorismo y otro en no actuar contra un delito de alta traición. Así lo veo yo. No, es evidente. Además, es del libro. Estamos entrando dentro de nuestro artículo 404 del delito de prevaricación, de la prevaricación administrativa. Y aparte, que es que todo funcionario público, repito, todo funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo o que se va a cometer, está obligado, repito, por nuestras leyes, está obligado a ponerlos en conocimiento, en este caso, de los jueces o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro, repito, ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los jueces a través de una denuncia. Está obligado todo aquel funcionario público. Y segunda parte, delito de traición, repito. Está obligado. Está obligado. Pero ojo, es que no solo no ha hecho eso, sino que ha intentado boicotearlo. Ha callado, lo ha ocultado, lo ha ocultado. No, no haya ocultado, sino boicotear la acción de los jueces, de los fiscales y de los cuerpos de seguridad del Estado. Es que eso habría que investigarlo. Y está unido al delito que antes estábamos hablando, 581, nuestro código penal, que es el delito de traición. Seguimos sumando delitos y atentados contra la unidad nacional, contra los derechos y libertades fundamentales y contra lo que representa para todos nosotros la idea de España. Pues vamos a seguir, amigos, porque atención a esta noticia que dice la asociación. Atención. La asociación de fiscales pide la dimisión de García Ortiz, que es el fiscal general del Estado, y le dicen lo siguiente. Solo a los delincuentes le interesa una fiscalía al servicio del gobierno. Palabras demoledoras. Lo que le faltaba ya a Sánchez. Los fiscales en pie de guerra, señor Dalmao. Porque, claro, estamos viendo a los fiscales que no hacen la acción de acusar, sino son los abogados defensores de los delincuentes. Es que esto, ¿hasta qué punto está retorciendo el Estado de Derecho este señor? Bueno, estamos llegando a que el Estado de Derecho, que lo que nos trae es la igualdad jurídica ante la ley de todos los que formamos parte de la nación, con lo cual eso mismo representa el ámbito de nuestros derechos y libertades fundamentales y la defensa de ellos, repito, la defensa de ellos, de los derechos y libertades fundamentales, porque nosotros somos los que entregamos al Estado parte de nuestros derechos y libertades para que este mismo Estado, lease a este mismo gobierno, haga defensa pública de ellos. Y nos damos cuenta que hasta los fiscales, bueno, los jueces también, repito, todo el mundo, hasta el Parlamento Europeo hoy, repito, hasta el Parlamento Europeo, hoy ha dejado solo al Grupo Socialista referente al tema de la amnistía y del terrorismo, porque esto no se sujeta, se están conculcando los derechos y libertades fundamentales, se está conculcando el Código Penal, se está conculcando toda la jurisprudencia existente en este momento, léase de la Unión Europea o léase de nuestros tribunales, desde las audiencias o desde la Audiencia Nacional o de nuestro Tribunal Supremo, porque ¿dónde está Marchena? Repito, ¿dónde está Marchena? Que le van a llegar las causas, en las estancias superiores, le van a llegar las causas todas aquellas que el gobierno está intentando paralizar, porque al final se van a ver en la sala de Marchena del Tribunal Supremo. Y entonces nos vamos a ver en el Tribunal Supremo y nos vamos a ver en los tribunales de la Unión Europea que no vamos a aceptar y no van a aceptar esta ley de amnistía versus esta ley del terrorismo, porque por ahí no se puede tragar. Pues vamos a continuar amigos, atención, sigue el acoso y derribo a este gobierno antidemocrático, a este gobierno que lo único que intenta amigos es mantener un día más esta pesadilla, esta pesadilla. Mire lo que dice el letrado del Congreso purgado por la amnistía, denunciante del Supremo de desviación de poder. Dice, el letrado que fue purgado de la Comisión Constitucional del Congreso mueve ficha ante el Tribunal Supremo. Manuel Fernández Fontecha ha formalizado su demanda en el marco de la cual denuncia que su cese de la comisión que iba a estudiar la tramitación de la amnistía se traduce en una desviación de poder con la que se vulneraron sus derechos fundamentales. El segundo letrado de mayor antigüedad de la Cámara baja mantiene su cruzada contra Fernando Galindo, el nuevo letrado mayor propuesto por Francina Almengor, por su arbitrario cese de la comisión a la que le han vuelto a recorporar. Su salida se produjo en plena redacción de la ley de amnistía, de la que ha dicho en varias ocasiones que es inconstitucional. Su criterio en aquel momento era trascendental, teniendo en cuenta que todo apuntaba a que la ley para amnistiar a Carlos Puddemont iba a pasar su trámite por esta comisión, aunque finalmente se derivó a justicia. En ese contexto, el 30 de noviembre, el letrado mayor le cesó sin consulta previa, atención y acto seguido se le ascribió a la Comisión de Hacienda. No puede aplicarse la destitución de plano sin que se incurra en habilitariedad y desvío de poder, reza la demanda a la que ha tenido acceso Vox Populi. El documento, que se ha incorporado a la causa que sigue la sala de lo contencioso del alto tribunal, denuncia una serie de presuntas irregularidades con su abrupta salida de la comisión en la que ingresó en el año 2020. Atención Galindo, 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 ¿cómo te la estás jugando? Porque, ojo, es que ayer dijimos que las enmiendas en la Comisión de Justicia del Partido Socialista se registraron fuera de tiempo. Es que estamos esperando el informe del letrado mayor y su firma con el cual se tramitó en la mesa del Congreso. Y ahora, la que lía Galindo de nuevo, Galindo que está haciendo un delito, o presuntamente un delito de prevaricación, a coger arbitrariamente, y en vez de pasar por la Comisión Constitucional la ley de amnistía que la hubieran tumbado, no solo no la pasan, sino que a aquel que está en contra de esto, abiertamente, directamente lo echan. Esto ya, yo no sé, son palabras mayores. Es que ni siquiera la ley es una basura, pero es que hasta el trámite por el Congreso es una auténtica aberración jurídica con vulneración totalmente de todos los artículos del reglamento del Congreso que lo hemos visto aquí por activa y por pasiva. Y además, lo fundamental, yo recuerdo de Fernández Fontecha cómo él daba los argumentos precisamente que también hemos defendido en esta Casa de la Libertad, que iba contra nuestro artículo 2 de la Constitución Española, que no representa nada más que la unidad nacional, y contra nuestro artículo 14 de la Constitución Española, que no representa nada más que el principio de soberanía nacional, o sea, de la igualdad de todos ante la ley. Y esos eran los principales argumentos que tenían. Claro, evidentemente, hay que cargarse a todos aquellos que defienden la libertad para poner al señor Galindo, que no es otra cosa que un esbirro más, repito, un esbirro más de este gobierno que lo único que quiere es acabar precisamente con nuestras leyes, precisamente con la unidad nacional, precisamente con la igualdad de derechos y precisamente con nuestro sistema y nuestra Constitución. Pero el problema de todo esto no es nada más que el constante golpe de Estado que se está dando desde las instituciones, repito, desde las instituciones, que tiene que ser contestado desde las calles, desde Ferraz, desde el día 10 con los agricultores, desde donde estemos, porque no vamos a tolerar que un derecho más nuestro se pierda y se ponga en manos de estos socialistas, de estos progres, que en su vida han legislado bien y siempre que lo han hecho, lo han hecho en contra de la nación española y en contra de los ciudadanos españoles. Pues ahí tenemos, amigos, es que son vulneraciones de leyes por activa, por pasiva, esté galindo, esté galindo, amigos, si lo conocen, lógicamente, mándale un mensaje, mándale un mensaje, o sea, que seguramente tendrá que responder ante los tribunales de todas esas injerencias arbitrarias vulnerando la ley que está haciendo. Pero ojo, que hay una muy buena noticia en todo esto. Los militantes socialistas están hartos de Sánchez y de la amnistía. Atención, los militantes y votantes socialistas están hartos de Sánchez y de la amnistía y piden ya abiertamente, según las encuestas, que se convoquen elecciones generales. Miren lo que dice esta noticia. El 54% de los votantes del Partido Socialista Obrero Español se harta de las cesiones a Junts y prefiere nuevas elecciones. El 54% de los votantes del PSOE en las pasadas elecciones que tuvieron lugar el 23 de julio del 2023 prefieren unos nuevos comicios a que el actual gobierno siga cediendo ante Junts, según una encuesta realizada por Metroscopia. Los datos revelados demuestran que, por el contrario, el 32% de los votantes socialistas del pasado 23J sí están de acuerdo en seguir claudicando ante la formación de Junts, con tal de no tener que repetir elecciones. El porcentaje de las personas que quieren unas nuevas elecciones se eleva al 68% si sumamos la opinión de todos los encuestados, mientras lo que prefieren que no haya nuevos comicios se quedan en el 20%. Por partidos, los datos no dejan lugar a duda de quienes quieren repetir elecciones para no ceder más ante Puigdemont. El 95% de los votantes del PP, el 92% de los votantes duos y un 70% de los que se abstuvo el 23J. Por su parte, los votantes de sumar son los que cuentan con un porcentaje más alto de los que no quieren nuevos comicios que son el 42%. ¿Qué van a pedir estos comunistas que están con muchacho en poza directamente disfrutando o destruyendo el país? Porque eso es lo que están haciendo. Señor Dalmao, haya un hastío muy grande en los votantes del Partido Socialista, lo dicen las encuestas, están los votantes de Atapuerca que eso van a votar. Si ven a Sánchez matando a alguien en la Plaza Mayor, le van a seguir votando, pero sí que hay un tipo de gente que tiene más sentido común y ya ven que esto no tiene más alcance, que la amnistía está muerta, que el gobierno está muerto y que hay que convocar elecciones. Además, esto no tiene recorrido, siempre lo estamos diciendo, queda un horizonte electoral de un año, elecciones gallegas, elecciones europeas, elecciones catalanas, elecciones vascas, se va a poder superar con quién va a pactar. Pero además, el problema de todo esto es que estás traicionando a la base misma. Repito, hay socialistas que por muy socialistas que sean, no seré yo quien defienda a un socialista, lo tengo clarísimo, pero hay socialistas que evidentemente todavía piensan en clave nacional. Pero es que, repito, y después de Sánchez, ¿qué? Porque esto, si el horizonte es de un año, después de Sánchez ¿qué viene? El precipicio. Sí, el precipicio, pero de todos nosotros va a ser. Pero repito, el Partido Socialista va a quedar lastrado, va a quedar hundido, va a quedar tocado, va a quedar absolutamente destrozado con personajes de la categoría moral del señor Sánchez, de todo su consejo de ministros y de todos aquellos que lo apoyan que no dejan de ser nada más que unos traidores, unos traidores a España, unos traidores al pueblo y unos traidores directamente a lo que representa la historia y la política en España. Señor Dalma, ¿usted cree que este año Sánchez no va a poder seguir más y va a haber elecciones? Yo pienso que no. Yo pienso que son cuatro hándicaps tremendos que tiene el problema. Sin amnistía y sin presupuestos, ¿usted cree que Sánchez puede seguir en Moncloa? Porque sabemos que sin amnistía Puigdemont no le va a seguir. Y sin presupuestos Europa le va a tapar el grifo. ¿En esas circunstancias usted cree que va a seguir, Pedro Sánchez? Yo, referente a los presupuestos, si me gustaría que don Roberto Centeno o algún economista ilustre también nos lo diga, se pueden prorrogar evidentemente, pero no sé cuánto tiempo podríamos aguantar porque el déficit en este momento... Se puede prorrogar por ley, pero lógicamente Europa esos presupuestos prorrogados no los quiere. No los quiere. No los quiere. Entonces, si se acaba el grifo de Europa se acabó el maná que le llega al gobierno todos los años. Y la deuda que tenemos en este momento es de 1,5 billones de euros en este momento. No sé cuánto tiempo podríamos aguantar porque es que no nos va a llegar ni para comprar ni para comprar una barra de pan. La deuda pública española ya no la compra nadie. Lo único que lo compra es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo. Pero el problema de todo esto es que paralelo al problema económico que es de acuciante necesidad en este momento resolverlo de ponernos bien con Europa está el problema político. Si es que no tiene salida después de estas cuatro elecciones ¿qué es lo que va a pasar? No tiene salida Sánchez. El problema económico lo tenemos el trastazo económico lo tenemos directamente dentro de un año en este año que estamos metidos ya. Repito, en este año no dentro de un año en este mismo año nos vamos a poner en diciembre en enero del año que viene a más tardar y ese es el horizonte político del señor Sánchez. no ve más allá de este fin de semana él. Él no ve con Puigdemont nada más que este fin de semana porque no han hecho ni los números de lo que va a ocurrir el lunes. Está en la deriva totalitaria venezolana absolutamente horrorosa que vamos a caer porque en este momento lo único que podemos es esperar que este señor se vaya de la Moncloa y evidentemente no vuelva nunca más. Pues amigos el día que se vaya de la Moncloa lo vamos a celebrar por todo lo alto. Seguramente que sea una noche larga, larga y tomemos no una copa de más sino muchas copas de más. Pero claro al día siguiente tenemos que trabajar y no podemos estar con esa terrible resaca que no le deja a uno levantarse de la cama. Pero yo tengo la solución está de tos amigos cada vez que alguien lo toma se acuerda de mí y de este anuncio porque con está de tos se olvida uno de esos dolores de cabeza terribles de esos días que no puedes salir a ningún lado y encima tienes un humor irritable con está de tos se acabaron las resacas ¿y cómo lo puedo encontrar? Pues en naturalhouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono que viene en pantalla 918331335 está de tos y olvídese de resaca y nos vamos a publicidad pero no se me vaya no se me vaya que lo que viene viene calentito la rebelión cívica que ustedes estaban esperando se ha iniciado atención los agricultores ya están paralizando España los agricultores junto a los camioneros preparan una llegada masiva el sábado a Madrid y una llegada a cerrar esto sería un golpe de efecto brutal para Sánchez que está directamente aterrorizado no sabe cómo parar esto ni mediáticamente ni con los cuerpos de seguridad del Estado y hablaremos amigos hablaremos de por qué está pasando todo esto porque hay que defender nuestro sector primario lo que no vamos a permitir es que Sánchez dé 120 millones de euros a la fundación de Bill Gates un terrateniente que nos quiere meter pues sus productos ojo por medio de Mercosur porque dicen que Bill Gates también está comprando terrenos en Argentina por medio de empresas pantalla y Sánchez ha abierto la puerta a Mercosur de una forma tremenda y a Marruecos los intereses que tenga Sánchez con Marruecos son los chantajes que se lo coman él y su cónyuge pero nosotros no tenemos por qué arruinarnos por los pactos oscuros del siniestro señor que vive y trasnocha en la Moncloa nos vamos a publicidad no se me vayan amigos porque si no nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!